La Sarna de la Paz La Sarna de la Paz es una enfermedad que produce una disminución en la calidad del tubérculo debido a su apariencia sarnosa cuando están afectados. Los síntomas se presentan solo en tubérculos. Generalmente son lesiones corchosas irregulares levantadas de color café, tamaño variable, que se desarrollan en cualquier lugar de la superficie del tubérculo. A veces los síntomas se desarrollan como Sarna russet, solo con una capa superficial de tejido corchoso que cubre gran parte de la superficie del tubérculo. O como Sarna profunda, con lesiones de hasta un centímetro de profundidad. Café oscuras, con el tejido bajo la lesión de color café claro y translúcido. En el mismo tubérculo pueden presentarse ambos tipos de lesiones. Los síntomas se desarrollan durante la estación de crecimiento, pero el periodo de infección es cuando el tubérculo se está formando. Los síntomas de Sarna son más severos cuando el tubérculo se desarrolla bajo condiciones templadas y secas. Así, suelos que se secan rápidamente son más conductivos de la Sarna. Utilizar variedades resistentes o menos susceptibles a Sarna. Evitar el uso de guano animal. Realizar rotación con cultivos no susceptibles. Utilizar papas sanas. Regar el cultivo. Un aumento en el agua del suelo tiende a disminuir su incidencia. Por lo tanto, el riego es una norma de manejo recomendada mundialmente.